Poza Rica Veracruz, para allá va este corrido, para que sepan la historia de un hombre allí nacido, él es un hombre formal, con honores distinguidos, la federal de caminos, su amada corporación, ahí empezó su carrera, entregando el corazón, pues para ser buen elemento, se requiere de valor, sus padres muy orgullosos, de su hijo siempre han estado, porque en la federal, su hijo siempre ha destacado, en la guardia nacional, ha sido condecorado, quince años tiene el servicio, del gobierno y la nación, siempre portas tu uniforme, con respeto y con honor, oficial Gómez y Barra, para ustedes mi canción, de los amigos que vienen, es querido y respetado, será porque ese derecho, el apulso se ha ganado, dice don Pepe orgulloso, es cierto no me han contado, sus hijos y sus señoras, para él son su adoración, por eso cuida su vida, ahí en la corporación, lo rige siempre el derecho, la justicia y el honor, su valor se hace presente, cuando lo ha necesitado, por eso es que su uniforme, muy grande no le ha quedado, la gente que lo conoce, eso ya lo han comprobado, oficial Gómez y Barra, es para usted este corrido, es un pequeño melaje, se lo dedica a un amigo, don Pepe que allá en Coahuila, lo recuerda con cariño. Este corrido es a petición de nuestro amigo don Pepe, en la voz de Martín Beltrán, el gallito de Sonora.